El representante de Probúsqueda dice que muchos de los defensores de derechos humanos comunitarios sufren de persecución y acoso. Estoy hablando de las personas a nivel comunitario, aquella madre, aquel padre, aquel niño que empiezan a defender el medio ambiente, que quieren que no talen sus árboles las empresas privadas, las constructoras o que mantengan limpios los ríos porque de ahí viven. Sobre eso ejercen una mayor agresión que sobre el resto de organizaciones que son más conocidas en el país. El documento destaca que se reciben mayores agresiones en temas de discriminación sexual. Digamos que se reciben mayores agresiones en temas de discriminación sexual o de condición de género, ¿verdad?, por encima de otras violaciones a derechos humanos. El director de tutela legal sostiene que hace falta una ley que proteja a los defensores de los derechos humanos. Pero sí hay amenazas, incluso han habido secuestros, han habido capturas, procesos manipulados, ¿verdad?, contra defensores de derechos humanos, han habido difamación, estigmatización. Estas organizaciones piden el apoyo al gobierno para proteger a los defensores de los derechos humanos. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.